Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana Te di mi corazón Me dijiste que no lo querías tú Y yo te vi partir Tras mi ventana yo me puse a llorar por ti Solo yo me quedé Con un dolor hay que adolore mi corazón Por esta decepción Ahora solo y triste he quedado yo Solo yo me quedé Con un vacío tan grande en mi corazón Y al recordar tu amor Como me duele haber perdido tu gran amor Solo yo me quedé Con un vacío tan grande en mi corazón Y al recordar tu amor Como me duele haber perdido tu gran amor Oye nada más que curión Te di mi corazón Me dijiste que no lo querías tú Y yo te vi partir Tras mi ventana yo me puse a llorar por ti Solo yo me quedé Con un dolor hay que adolore mi corazón Por esta decepción Por esta decepción Ahora solo y triste he quedado yo Solo yo me quedé Con un vacío tan grande en mi corazón Y al recordar tu amor Y al recordar tu amor Como me duele haber perdido tu gran amor Solo yo me quedé Con un vacío tan grande en mi corazón Y al recordar tu amor Y al recordar tu amor Como me duele haber perdido tu gran amor Solo yo me quedé Con un vacío tan grande en mi corazón Y al recordar tu amor Como me duele haber perdido tu gran amor Grupo Quintana 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 Quintana